Con una inversión de 750 mil dólares, la institución municipal realiza la repotenciación del sistema de tratamientos de agua potable, la misma que consiste en la construcción de dos nuevos módulos de tratamiento de 350 metros cúbicos de capacidad operativa, cuatro decantadores, baterías de filtros, cisternas de cloración de 800 metros cúbicos de capacidad y la construcción en la planta de captación de un desarenador con capacidad de 1.600 metros cúbicos. Así lo aseguró el alcalde de Quirindé, quien inspeccionó los primeros trabajos desarrollados. Vamos a mejorar muchísimo la capacidad de producción, vamos a tener una mejor calidad de agua y con esta nueva producción que vamos a tener, vamos seguramente a tener mayor capacidad para entregar agua potable al sector de Nuevo Quirindé, que es donde todavía tenemos algunas falencias y que es el motivo por el cual estamos trabajando ahora. La construcción de esta obra garantizará la entrega de manera permanente del sistema de agua potable, tanto para el casco antiguo así como para todo el sector Nuevo Quirindé. Todavía no tenemos el sistema permanente de las 24 horas en el sector de Nuevo Quirindé, acá en el casco antiguo es todos los días, 18 o 20 horas al día, pero en el sector Nuevo Quirindé apenas estamos unas 6, 8 horas al día, entonces queremos mejorar, incrementar esa capacidad de entrega de agua potable y esperemos pues las cosas salgan bien con el trabajo que se está realizando. Esta obra deberá ser entregada con un plazo de 210 días, tiempo en el que Quirindé logrará tener un sistema de agua potable y uno de los mejores de la provincia. ¡Gracias!